Así podemos hacer demagogia a toda la que quiera. Los presidentes toda la vida han utilizado los medios que tienen a disposición y el avión presidencial es un medio que está a disposición del presidente como ha estado de este y de otros. Yo creo que eso es hacer demagogia y hacer periodismo barato. Y yo creo que ni una cosa ni otra debíamos entrar por respeto a los ciudadanos.